A partir de este momento inicia Hora Pico por Corrillos Amigas y amigos ¿Qué tal? A esta hora iniciamos Hora Pico Programa de Opinión a través de Corrillos Comunicaciones Nuestro coordinador de siempre El doctor Diego Díaz Nos acompaña en esta mesa de trabajo El Honorable Concejal Luis Eduardo Ávila Castelblanco Uno de los concejales de ejemplo para presentar En el recinto del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga Viene de la Academia Un hombre serio, responsable Y esas personas así son las que hay que respaldar Cuando le cumplen a las comunidades Entonces también tengo los saludos El doctor Luis Eduardo Ávila La presencia en esta mesa de trabajo Bueno, un buen saludo para todos Un cordial para usted Mi señor Luis Bonza A la mesa de trabajo A todos los seguidores de este importante programa Hora Pico Y gracias por la invitación Gracias ¿Cuándo tocar temas que son de interés de toda la comunidad? Listo Doctor Luis Eduardo Ávila Castelblanco Balance A menos de seis meses de terminar el gobierno La participación suya como concejal Que obviamente En octubre Vuelve a salir En beneficio de las comunidades Bueno, un balance importante Un trabajo social muy bonito Que se ha venido realizando desde el Consejo de Bucaramanga Pues primero que todo Era una persona ajena al sector público Y pues cuando empiezo e inicio Hace cuatro años Y pues que Gracias al apoyo de las comunidades Al apoyo de la ciudadanía Logramos salir al Consejo de Bucaramanga Por el movimiento Hagamos Ciudadanía Pues nosotros comenzamos Hacer un trabajo desde el primer día Que llegamos al Consejo de Bucaramanga Teníamos unos pilares muy fundamentales Que era el pilar de la educación El pilar del deporte El pilar de la salud Y nos hemos enfocado en ese trabajo social En las comunidades con estos pilares Y a hoy Pues por el trabajo que hemos venido realizando Soy un Soy el concejal Que tiene más acuerdos municipales Tengo siete acuerdos municipales Significa que Desde ese primer momento Que nosotros llegamos al Consejo Dijimos vamos a trabajar Vamos a trabajar por las comunidades Vamos a trabajar por nuestros pilares Y tenemos acuerdos municipales Importantísimos Como el de las baterías sanitarias Para el habitante en condición de calle En los diferentes espacios públicos De la ciudad Donde podemos encontrar El primero que se realizó Que se hace en el Parque de los Niños Vamos también para el Parque Girardot Y hay también unas baterías sanitarias Portátiles en diferentes escenarios de la ciudad Que pues en estos momentos están en proceso de licitación También tenemos las políticas públicas De las escuelas de formación deportivas Tenemos el acuerdo municipal De la carrera de la ciudad bonita Que es una carrera atlética Que es la maratón Maratón, media maratón Y diez kilómetros En Bucaramanga También tenemos Acabado de aprobar Hace unos días en el consejo El día de la limpieza Empieza en Bucaramanga Esto es una iniciativa Que viene a nivel mundial Y es para el tercer sábado De septiembre Del año en curso Y entonces arrancamos en este año Ya queda como acuerdo municipal Y eso es algo también muy importante Más que incentivando Primero pues el medio ambiente El respeto y el aprovechamiento De los residuos sólidos Pero es iniciando desde las comunidades Iniciando desde nuestra casa Entonces empezamos a ese día A limpiar el entorno De nuestra vivienda La parte del frente Y luego pues ya también De la parte de la institucionalidad Pues hay unos compromisos De la EMA Y de la Subsecretaría de Salud y Ambiente Con actividades Para que ese día sea un día Realmente que limpiemos a Bucaramanga Esto es una iniciativa Que yo traigo Y esto se inicia en Estonia Hace más o menos Como unos 20 años Aproximadamente Y en 5 horas Ese país En el día de la limpieza Quedó limpio Y ahorita hay 155 países Que tienen O que tomaron A aplicar esta iniciativa En diferentes países Entonces aquí pues Bucaramanga Va a ser en Colombia La primera ciudad Que tiene institucionalizado El día de la limpieza Y otros proyectos importantes También como proyecto De la afectividad Pues sabemos que el tema Pandemia Ha dejado una situación Compleja A nivel de salud mental Y uno de los problemas Básicos De estas Tomas de decisiones Negativas De la gente Para digamos Decir Que nosotros Nos vamos a suicidar O algo O las peleas A nivel del hogar Pues es la afectividad Y ahí es donde Nosotros Participamos Junto con la Secretaría de Salud Y somos Coautores de este Importante proyecto También Concejal Perdón le interrumpo Bueno Correcto Muy bien Esas iniciativas Lo que se ha hecho Lo que no se ha hecho Tengo dos inquietudes Se ha podido O no han querido Quienes tienen que ver Con la ciudad De Bucaramanga La recuperación De la plaza San Mateo Han pasado muchas administraciones Y ninguno le mete el diente A la recuperación De la plaza San Mateo Que yo creo que es algo Interesante Algo que también He notado últimamente Que hay que recuperar Y hay que hacer algo Y ustedes lo pueden hacer Es la presencia Policial En las calles De Bucaramanga Uno no ve a un agente Del orden Por ninguna parte A ninguna hora ¿Qué pasa? Entonces esa recuperación Me inquieta La de la plaza San Mateo Y la de la presencia Policial En las calles De la ciudad Así es Doctor Abelardo Pues En el tema De la plaza San Mateo Hubo unos debates En el consejo Bucaramanga El decir de parte De la administración Y en cabeza Pues aquí Del DADE Que es espacio público Hay unos conflictos En el tema De la plaza San Mateo Y también Es Mirar Quienes serían O como se beneficiarían Las personas Los ciudadanos Los ciudadanos Que tienen esos puestos A los alrededores De la plaza De mercado Que pudieran Adquirir O estar en esos locales Pero ahí es donde Está el conflicto Porque es que incluso Hay muchos Digámonos Que son Pequeños emprendedores Pero que no quieren Y no aceptan Estar en un recinto Entonces Aquí hay un tema Social también De que Hay que vender Ese escenario A las personas Es decir Venga Ustedes se van a beneficiar Porque ustedes Están en un local Lo pueden limpiar Pueden sacar sus productos De la mejor manera Y todo Pero es de cultura Y pues ya los temas jurídicos Y las situaciones Que tiene la plaza San Mateo Pues esos ya están En manos de la administración Municipal Que son los que tienen Que darle solución A esto Y que avance Por mí Es necesario Y es importantísimo Que la plaza San Mateo Se adecue Y que se le dé La oportunidad A estos emprendedores Para que usen La plaza San Mateo Conozco casos Que también yo he hablado mucho Y haciendo un paréntesis Acá Con lo del tema De la plaza Satélite La plaza Satélite El tercer piso Es literalmente De la alcaldía De Bucaramanga La alcaldía De Bucaramanga Es accionista también Y hay varios locales Que están desocupados Y a los alrededores También se encuentra gente Con estos tipos De emprendimiento Vendiendo productos Que usted los puede conseguir Dentro de la plaza Pero pues digamos Yo sí entro a la plaza Y apoyo a los emprendedores Allá en la palaza Pero digamos Estos locales También serían Importantes De que hubiera Esa sesión Para estos emprendedores Como lo hicieron ahorita Digamos en Fegal Y que dieron unos locales A unas personas Y pues que La tramitología Es que es el tema De la tramitología Y frente a la otra pregunta Del tema De la seguridad De la policía Pues con el General Roa Hemos hablado Hemos sido muy conscientes Frente a la situación Que se viene presentando En estos días Pues hemos encontrado Estos temas De sicariato Peleas entre mototaxistas Y todo Y es importante Y es muy cierto Lo que usted dice Lo que pasa Es que también El talento humano Que tiene la policía No abarca Para estar en todos Los sectores Ojalá Lo que uno quisiera Que tuviéramos Un policía En cada esquina Eso sería algo Súper bueno Pero pues realmente El talento humano No abarca A suplir la necesidad De nuestra ciudad Y pues ellos Tienen que hacer Sus operativos Y todo Este proceso Para buscarle La seguridad A los ciudadanos Sé La responsabilidad Que tiene el General Roa Es una persona Muy comprometida Que incluso Lo hemos visto En diferentes videos O diferentes operativos Donde él Sale Con sus agentes Y todo Y eso es importante Eso marca institucionalidad Pero acá también Tendría que ver Un trabajo Muy En llave Con la Secretaría Del Interior Y para mí También es importante Que el Ejército Nacional Estuviera también Apartando Tema de seguridad En nuestra ciudad Bucaramanga Es una ciudad Desordenada No hay luna Hoy sábado Agentes de tránsito No trabajan Sino Un porcentaje Muy pequeño Acabo de venir Por la carrera 21 Y es Tapada Desde la carrera 15 En la OVA Hasta la Venida Quebrada Seca No hay movilidad No hay agentes Que trabaje ¿Qué hacer? Bueno Yo sé que El director De tránsito El doctor El ingeniero Carlos Bueno Bueno salió Y ha hecho Una labor Muy importante Por lo menos Le ha dado Ese mensaje A la ciudad Venga Respetemos Por lo menos Tiene buena intención Se le nota Esa buena intención El que lo va Y es algo importante Que lo que hace El general Roa Lo está haciendo Carlos Bueno también Salir con sus agentes Es que El ejemplo Empieza de arriba Y eso es algo Importante Que viene haciendo El ingeniero Carlos Bueno Usted lo menciona El número de agentes No es el que El que realmente Necesita nuestra ciudad Necesitamos más Agentes de tránsito Necesitamos Brindar más Tema De operativos Pero también Necesitamos el apoyo De la ciudadanía Porque es que Esto es de cultura Yo lo decía Hace unos días En un debate Nosotros somos Los dueños De nuestra casa Nuestra casa Es Bucaramanga Y si nosotros No tampoco Apoyamos Y aportamos Por nuestra ciudad Pues empiezan Los problemas Aquí hay una situación Después de pandemia El desorden Era muy obvio Para los motociclistas Y sobre todo Aquellos que trabajan En el sentido Del servicio De domicilios Pues que ellos En pandemia Podían salir Y no tenía Pues no había vehículo Había nada Los semáforos Eran prácticamente Por solitos O sea No se utilizaban Entonces a ellos Les hacía muy fácil Coger en contravía Pasarse en un semáforo Porque sabían Que no iban a encontrarse A nadie Porque pues no estábamos En las calles Y eso Quedó en nuestra Es nuestra mente Pero es ahora Donde con Operativos Con el trabajo social Con las jornadas Pedagógicas E incluso Como lo he mencionado Yo apoyo El tema De las fotomultas O cámaras salvavidas Porque es que La comunidad Y la sociedad Lo está pidiendo Pero obviamente Que si sea manejado Y por un Operador De O sea Que lo maneje Tránsito Directamente Parecer entonces Que en algunos Sectores de la ciudad No hay sentido De pertenencia Así es Esa es una realidad Y Hoy Por lo menos Yo veía un video Donde fue agredido El director de tránsito Por un conductor Borracho En las horas De la madrugada Si yo estoy Emparrandado Eso es cultura Y es responsabilidad Pues dejo el carro Y ya Pero es que nos parece Que es tan fácil Romper las normas Invadir la ciclorruta Parquearnos en la ciclorruta A pesar de que La ciclorruta No sea Utilizada En el número De personas Que realmente Deberían utilizar La ciclorruta Yo hago parte O sea Yo soy deportista Y siempre he estado De acuerdo Con las ciclorrutas Lo que pasa Es que aquí Las ciclorrutas Están mal diseñadas Las ciclorrutas No comunican Bueno Las vías Se las tragó El anterior Alcalde El ingeniero Rodolfo Hernández Ya hay una disposición De levantarlas Hay un ordenamiento De un juez Pero seguiremos Explicando el tema Después De estos mensajes De nuestro Preciado Diego Nuestro coordinador Estás viendo Hora Pico Elige tener Todo Movistar Para ti Te conviertes En Movistar Total Cuando tienes Tus servicios Hogar y Pospago Con nosotros Es muy fácil Y puedes disfrutar Más beneficios Además Recibes privilegios Exclusivos Por ser cliente Preferencial Black Nadie te da Más Aprovecha El 50% De descuento En los intereses Moratorios Y ponte al día Con tus impuestos Acá te enseño Cómo puedes pagarlos Si aún no has pagado El impuesto predial Alumbrado público O el de industria y comercio Puedes acercarte Al primer piso De la alcaldía municipal Y aquí Nuestros funcionarios Te ayudarán A generar el recibo De pago Y a despejar Tus dudas O puedes hacerlo De forma sencilla Ingresando a nuestra página web www.floriablanca.co.co Buscas el icono Atención y servicios Das clic en pagos en línea Y seleccionas el impuesto Que vas a pagar El impuesto El impuesto Sonos riled like tremors All across the world The kinds of eaten mankind Hidden in all blind sight They say I'm an eyelist Cause I can't see Any decent rhyme or reason For the life of you and me But I believe in what I'm feeling And I'm crying for you In this world It's gonna end But till then I'll give you everything I Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial El proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander Girón Colonial Centro Comercial Si desea contactarnos puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp Y síganos en nuestras redes sociales Girón Colonial Centro Comercial Espacios creados para ti y tu familia Avanzamos por Santander Las noticias como deben ser análisis y opinión La parrilla ahora en televisión La economía, los deportes, la política y sus protagonistas El análisis de las noticias y la visión diferente de lo que sucede Haciendo uso de la mejor tecnología En la parrilla lo que sucede en Colombia y el mundo En un formato fresco y serio Tendremos un espacio de denuncia ciudadana desde donde se genere Y seremos tendencia y protagonistas en las redes sociales Conéctese e infórmese como debe ser La parrilla por Corrillos Televisión Estás viendo Hora Pico Bueno Un juez determinó que hay que levantar las soñadas ciclorrutas Robaron la plata Mil trescientos, un millón trescientos mil dólares Nada dijo nada Usted está de acuerdo, honorable concejal Luis Eduardo Ávila De socializar todas las obras que se hagan en Bucaramanga Que se llame a la gente, a las juntas comunales y les pregunten Esto se puede hacer o no Porque toda obra hay que socializarla En los parques no se hizo y se acaba de caer eso Ustedes como control político Como control del alcalde Como la junta directiva del alcalde de Bucaramanga ¿Cuál es la posición del consejo? Usted es la coalición mayoritaria Bueno, yo hago parte de la coalición Y desde mi punto de vista personal Siempre hemos hablado de que los proyectos tienen que ser socializados Y es que es un requisito Que los proyectos tienen que ser socializados Los parques se caen Ya hay pronunciamiento judicial No socializaron Si hay escenarios que Digamos, yo voy a poner un ejemplo muy efectivo Vamos a hablar de un gimnasio Que se llama el gimnasio callejero del Parque Ciudad Bolívar Ese gimnasio callejero lleva más de 30 años Y hubo o va a haber una inversión de la administración municipal De parte de la Secretaría de Infraestructura Para modernizar este escenario Resulta que este escenario está manejando aproximadamente 120 muchachos día Y son muchachos que vienen de diferentes sectores de la ciudad Pero estos muchachos en ese gimnasio callejero Que ellos mismos han invertido Han traído su implementación También había una implementación antes ya existente Y ellos manejan pesos de alto calibre Por eso tienen los volardos de cemento Y más o menos están manejando entre 100 y 200, 150 kilos En la obra Lo que se podía impactar a nivel de peso Era más o menos 75 kilos O sea, iba a quedar en desventaja Los usuarios del gimnasio Hicimos un trabajo muy fuerte Con los muchachos usuarios del gimnasio Había una postura de parte de los ediles Y presidente de junta La administración municipal En cabeza de la Secretaría de Infraestructura Y la Secretaría del Interior Para que hubiera una socialización Al inicio intentaron de hacer unas socializaciones Hubo unas, otras no fueron como las pertinentes Que se veían Y empezaron a generarse los conflictos Llegaron a incluso sacar armas Blancas Que eso sí no estoy de acuerdo En una ocasión llegaron a que sí que se llevaban esto Tampoco estoy de acuerdo Pero al final de la resocialización Y el trabajo social Y socialización Que fue lo más importante Se llegó a un acuerdo Ahora el gimnasio se llama un gimnasio híbrido De Ciudad Bolívar Donde van a haber parte de modernidad Y se deja parte del gimnasio antiguo Concejal En algunos sectores de la ciudad Comentan Que ha sido tan pobre el desempeño De algunos concejales Que ni siquiera se les conoce la voz Y están incluso aspirando a repetir Entonces Bueno, ahí Se da cierto La decisión de la gente Sí, o sea Aquí pues uno Yo no No, por eso No, es que Allá voy yo El que no muestre resultados Pues Me parece Es la gente No somos nosotros Por eso Claro Entonces Para que se tenga en cuenta Ahora en octubre Quienes han hecho algo A quienes se los conoce la voz Y a aquellos que han pasado Y agachan Que no están pendientes Y no es el día Que hay que recibir El monumento Doctor Abelardo Pues yo no voy a hablar De mis compañeros Pero yo sí Lo que voy a hacer es Pues La ciudadanía El 29 de octubre Tiene la En sus manos La decisión A quienes Quieren apoyar O a quienes Queremos apoyar Cuáles son nuestras necesidades Ese candidato Nos puede apoyar O sea Porque es que A veces la ciudadanía También tiene Como que uno llega Y ya se olvidó Del ciudadano A pie O uno llega Y se enriqueció Y pues así No es el tema ¿Sí? Nosotros Y yo como lo digo En mi Digamos Viviendo mis primeros Cuatro años En el sector público Nosotros llegamos Al consejo Y realmente Nosotros somos Los voceros De la comunidad O es Somos los voceros De la comunidad Y es Hacer favores Favores es ir Mi comunidad Necesita esto Ir a tocarle La puerta Del secretario De infraestructura Ir a tocarle La puerta Al director De alumbrado Público Al Inderbu Etcétera Etcétera Hacer mandado Exactamente Y esto a veces Empieza uno Los choques Entre la administración Y los concejales ¿Sí? O en el caso mío ¿Por qué? Porque uno concejal No se puede Pero denme una razón ¿Por qué no se puede? Por eso Por esto Por eso Ok Entonces uno a veces Tiene que llevarle Y decirle a la comunidad Por esto no se puede ¿Sí? Porque digamos Uno a veces llega Y tiene la mejor voluntad De decir Yo quiero apoyar Para que hagamos Comenzando Yo no puedo hacer Porque yo no soy Ordenador del gasto Entonces yo lo que puedo Hacer es gestión Entonces a veces Donde Pues dicen No concejal Es que aquí ya está Priorizado Un tema De una obra Por decir algo Pues usted nos está pidiendo Una colaboración Para la ciudadanía Y todo Pero no lo podemos hacer Porque ya todos los recursos Están Y digamos A veces empieza El otro choque Que es el presidente De junta O los ediles Porque pues El decir a veces También es Es que Ustedes llegan Pero esto ya lo hicimos nosotros O lo estamos buscando nosotros O no sé qué Y como yo le dije A unas personas Les dije Venga El trabajo en equipo Es el que da los resultados Entonces Ahorita Muy puntual A la pregunta Doctor Es Que El 29 de octubre La ciudadanía Tiene en sus manos La decisión El que le sirva El que vea Que la ha aportado Para su comunidad Es el que debemos elegir Doctor Luis Eduardo A Ávila Concejal de Bucaramanga Conozco su criterio Su personalidad Usted cuando habla Con el alcalde Le habla De lo bueno Lo malo Y lo feo Si claro Yo hago parte De la coalición mayoritaria Pero digamos Yo he sido muy crítico En muchos aspectos Ejemplo Alumbrado público He sido muy crítico Con el tema Alumbrado público Incluso Un director Que salió Alumbrado público No se expresaba De la mejor manera De parte mía Y con insultos Y todo Y en un debate Le dije Se lo dije en la cara Que yo si las cosas Las decía en la cara Y pues Ese día Son errores Que a veces se cometen Reconoció su error Y pues Sí Exacto Y pidió excusas Y el tema El tema es eso O sea Yo he sido crítico En unos aspectos Fui crítico Con el tema Del PAE También Debate Que se lo hice A Ana Leonor Fui crítico Con el Inderbu Al inicio Fui muy crítico Con En mis primeros debates Que hice Al Izaú Donde en ese momento Donde en ese momento Estaba un director Y demostré Con pruebas Que habían Contrataciones Que no eran Dineros Que no Estaban bien Destinados Obras Que no se habían Terminado Que eran Digamos En los centros De salud Y todo Y el director Fue cambiado A propósito De obras Cuál será El motivo Para El trabajo Paquillérmico De lo que se está Realizando En el centro De la ciudad Todo el mundo Se lamenta Y quienes pasamos Por ahí Hemos visto Dos, tres Señores trabajando Otros mirando Trabajar Pero no No hay celeridad Ya se nos viene Diciembre encima Y Que pasará Que se Ese Ese Como se llama Esa Esa lentitud Esa pereza Esa Esa falta De ganas De hacer las cosas Con la rapidez Que se tiene que hacer No, no, no No, no El secretario de obras Bueno Por eso Pero entonces Y el alcalde Debe responder A los concejales Allá voy El secretario de obras Falta estar ahí Pelas Para que Los concejales No tengan que Recriminar O llamar A los concejales Al alcalde Y ellos cuando vean Que no se cumplen Las cosas Llaman a funcionarios Por eso Aquí que pasa Frente a su ¿Se lo han hecho? ¿Se lo han hecho? Sí, claro Se ha hecho Se ha hecho Los debates Se ha hecho Los debates Hay unas respuestas Hay unas respuestas Que nos expresa El arquitecto Iván Vargas Que pues Hay muchos Frentes de trabajo En la ciudad Y que De todas maneras Obviamente Hay contratistas Que pues de pronto Se ganan el contrato Pero no tienen Toda la infraestructura Y empiezan Como que a buscar Como subcontratar Y empiezan Esas situaciones Que empiezan A demorar Las obras Y también Y también Y también Se presenta Que pues Estamos en una Pues en un tema De reactivación Económica Que está Medio compleja Y pues con esa Variabilidad El dólar También y todo Entonces los Contratistas Se detienen En el tema De la compra De los insumos Para las obras ¿Sí? Porque pues Se puede presentar De que Habrá un sobrecosto Y terminarían Perdiendo ellos Porque ya Los contratos Están adjudicados Y a un valor Ya cuando se llegue A hacer un adicional O algo A la obra Pues es ahí Donde Pues los costos Suben Pero Entonces se presenta Eso Y también El tema De que pues Usted está haciendo La obra Y puede presentársele Cualquier situación Pero si hay obras Que están muy retrasadas Y pues que se le ha hecho El llamado Al secretario De infraestructura Que incluso Hace unos meses El alcalde También le hizo Un llamado Venga ¿Qué pasa Con esta obra Totalmente lenta? No El consejo El consejo Está ahí Permanentemente Todos los días Va a un funcionario Diferente Todos los días No es que así Así tiene que ser Los consejales Son los voceros De la comunidad De quienes Les eligieron Control político Exacto Entonces Pero es que Hay algunos consejales No vayamos allá Cada uno Responde a Puerto Santo No por eso Pero aquellos 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 que van Es únicamente Allá A hacer presencia Ya están elegidos Ya están elegidos Pero hay que llamarle La atención Por lo que yo le decía Algunos que fueron elegidos Están allá Y no han cumplido No han dado la talla Y quieren repetir Entonces que se les tenga en cuenta El 29 castigan la falta Ah bueno No es que así Tiene que ser Es que no somos nosotros Es el pueblo Es que escoge Claro Próximamente Le daré el número Del doctor Luis Eduardo Ávila Para ir a votar por él Por eso no está bien Yo no lo estoy cuestionando No, no, no No, no Pero es que Nos enviamos en un tema Que no justifica Porque del alcalde Para abajo A veces Les falta más velocidad Más compromiso Están en la jugada No, doctor González Mi hijo sale De mi casa Yo no sé Que va a hacer No hay puertas Para buena Yo no sé Yo no sé Que va a hacer Sí, pero es que En este caso Los concejales No son propiamente Nuestros hijos Aparentemente Se dio a nuestros hijos Pero entonces La comunidad Tiene que estar ahí El papá Tiene que saber Donde está el hijo Que está haciendo el hijo Los electores Tienen que saber Donde está El hijo Digamos Que son los concejales Y dice Bueno, mi hijo ¿Qué pasó? Abelardo Eso es un mal de 100 años Señor Por eso Que no trabajan Por eso Pero entonces Vamos a continuar lo mismo Hay que acabar No, es que tenemos Nosotros mismos Somos los responsables Por no acabar Con esos hijos Allá voy Allá voy Allá voy yo Allá voy yo Al que no cumple Es que hay que llamarle la atención No Total Abelardo Y usted dice Y hay muchas posiciones Y yo las entiendo No, está bien Llamarle la atención Y no votar por él Por eso Ese puede ser el llamado Atención No votando por ellos Es un llamado De atención ¿No? No Recuerden Como en un equipo de fútbol El que no rinda Cambio A la banca Si la banca tampoco rinde Lo echan No, no, tranquilo Así que el concejal Que no cumpla Y sé de algunos Que no han cumplido Entonces Chao Jamin No, y está bien Y recuerden Que en las elecciones anteriores Hubo prácticamente Una Reestructuración total En el Consejo de Bucaramanga Sí Llegamos 16 concejales Nuevos Al Consejo de Bucaramanga La ciudadanía Tomó la decisión En ese momento Y ahorita Para el 29 de octubre Es lo mismo Yo creo que le invito A la ciudadanía Es Revisen bien Los perfiles Revisen bien Los que ya están electos Que han hecho Los que están aspirando Venga En estos momentos Hay aproximadamente 46 partidos Entre movimientos Y partidos políticos Yo sí lo quiero Felicitar Doctor Luis Eduardo Ávila Por su gestión Por el cumplimiento Es de la escuela De Toma Lenguerque Ya dejaremos el número A ir allá a votar Y decirle Este es el consejero Que Bucaramanga Necesita Repetir Muchas gracias No Primero agradecerle A usted Por la invitación A todas las personas Que lo siguen En su programa En Hora Pico Al doctor Aldemar También Por estar Y por sus Preguntas Eso es importante Y estamos haciendo ciudad Y cada vez que pueda Acá estaremos Muchísimas gracias Mi querido Diego Silva Doctor Usted tiene La palabra Estás viendo Hora Pico Del Hora Pico Hora Pico Cámbiate el flow de Movistar Propago Todo en Uno Ultra Recibe 50% más de datos en TikTok y YouTube Además, disfruta el triple de datos cambiándote en línea ¿Quieres más flow? ¡Nadie te da más! ¡Nadie te da más! Pagamos que también puede pagar su impuesto predial a través de la aplicación PSE Pago seguro en línea con su número de identificación cadastral Si paga su impuesto predial antes del 30 de marzo recibe el 15% de descuento Entre todos fortalecemos el desarrollo de nuestra región Secretaría de Hacienda San Vicente tiene futuro Oscar Rodríguez Alcalde Juntos podemos Señoras y señores, ¿qué tal? Saludé a un especial, su amigo Norberto Pelufo Estaré aquí en Corrillos en Los Patrones del Fútbol Un programa dedicado a analizar el deporte de las multitudes Estaremos en vivo lunes y jueves a las 6pm A través del canal de YouTube de Corrillos Televisión Controversia, debate, polémica Y la mirada diferente de las ligas y torneos será nuestro menú No se lo pierdan, somos los patrones del fútbol Estás viendo Hora Pico Gracias Doctor Diego Silva Empiezo mostrando El recuerdo de Clemente Toscano Jaime Pionero Del linotipo Del periodismo escrito y radial Y hoy invitado a esta mesa de trabajo A Abelardo Navarro Ríos Hombre íntegro Hombre dedicado a la razón social Ayudar a las personas Ayudar a los asilos Vinculado a los bingos De las entidades Que prestan servicio a la gente Un hombre Que Es para aplaudir Y nos queda como decano De quienes también tenemos años Pero Con el debido respeto Tenemos que decirlo que Nos seguimos yendo los periodistas A una vida mejor Pero lamentablemente El maltrato Que hemos vivido Los periodistas Es indescriptible Le da una agonía Tristeza El caso de Clemente Lo votó su familia En un nacido Como lo había votado Con la señora madre Que también falleció Estando al lado de Clemente En un sitio de esos En un refugio Pero lo más triste Es que Murió el miércoles A las dos de la tarde Y el Jueves Un día después A menos de Veinticuatro horas De haber fallecido Lo sacaron en un cajón Prestado Y lo llevaron Al horno crematorio En Campo Hermoso Donde ni siquiera Se le pudo poner Un ramo de flores Donde ni siquiera Su familia Tuvo la interesa Tuvo la misericordia De atenderlo en vida Menos después de muerto Y le duele a uno Porque infortunadamente Los periodistas Y uno entiende Tienen clasificación Quienes actuamos Yo prefiero pedir Que vender Que vender Mi periodismo Así lo hizo Abelardo Navarro Ríos Todavía lo hace Y hoy me satisface Tenerlo en esta mesa De trabajo Lamentablemente Hoy pregunto En donde están Las organizaciones Que aglutinan Los periodistas Se había podido Reunir y hacerle Una misa En una iglesia Llevarlo En un ataúd Así hubiese sido Prestado Ya que lo cremaron Pero nadie Dijo nada No ha oído Sino pronunciamiento De un diario De Bucaramanga Pensar Que la familia Lo abandonó Y a su señora Madre Hoy Tengo que acordarme De Clemente Toscano Jaimes Por habernos Abandonado En el camino Y a su señor Esposa Que ya se encontraron En la gloria Celestial Se fue al más allá Sin el mínimo Honor Y a aquellos Que le sirvió Porque infortunadamente Al periodismo Son los primeros Que nos llaman Y los últimos Que nos atienden Abelardo Usted De manera Acertada Ha manifestado Lo que Ha sido El final De la existencia De nuestro amigo Y colega Clemente Toscano Jaimes Pero yo A veces Me pongo Y reflexiono Íntimamente Y yo mismo Me doy la respuesta Que la vida Es así No debería Serlo Pero la vida Es así ¿Cuándo Se imaginó Clemente Toscano Jaimes El final De su existencia En un asilo Ni usted Ni yo Ni nadie Se imagina Tener El abandono De parte De la familia Uno Uno se pregunta Muchas veces Bueno ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida? Entonces cada cual Responde de acuerdo Como le haya habido En la vida No la vida es esto La vida es aquello La vida es lo otro Pero uno nunca piensa Que Que la vida Lo vaya A castigar Lo vaya a atropellar Le vaya a ir mal Tiene que ser Muy triste Sentirse uno Abandonado incluso Por la familia En un asilo Aunque en los asilos Y en este caso El asilo San Rafael Me comentan El trato De las religiosas Y el personal Que allí labora Es un Un trabajo Muy profesional Muy humano Entonces Pues digamos Que Va allí Al asilo San Rafael O algún otro Centro geriátrico Que reciben Buena atención Mimos Cuidados Cariño Pero Se comenta Es generalizado El comentario De que a Clemente Toscano Jaimes No se le dio El tratamiento Que se merecía Como ser humano Y como un Reconocido periodista Que lo fue Trabajó en muchos medios De la ciudad De Bucaramanga Incluso creo que De otras ciudades Del país Fue una excelente pluma Fue un defensor Del periodismo A veces Es un poco El genio Pero bueno Cada cual es como es Pero que Fue un buen periodista Fue un buen periodista ¿Y cuál a usted? Gracias Gracias No hay duda Gracias Mi estimado Bonza Usted ha sido Muy generoso Conmigo Y no hoy Durante muchos años Usted ha demostrado Su generosidad Para conmigo Su empatía Yo se lo agradezco Porque es que Como dijo Ana María Rabaté La poetisa mexicana En vida Hermano En vida Usted Y todos los periodistas Para hablar De una manera concreta Nos merecemos Alguna consideración E infortunadamente Por parte De muchos funcionarios Ellos no saben No saben Que es consideración No tienen bondad No tienen cariño No tienen sensibilidad Y desconocen No voy a referir En el caso personal Que usted conoce Pero Volvamos al caso De Clemente ¿Por qué La velocidad La rapidez Con la cual Después de que fallece Lo creman Hoy Se está realizando O se va a realizar La Santa Misa Allá mismo En el En el Asilo Me comentan Me dicen No sé No me consta Que la situación Es de carácter Económico Porque él No se pensionó Por lo tanto No tenía Seguridad social Él tampoco Tenía una póliza Exequial Porque su condición Económica No se lo permitía Entonces Que la rapidez La velocidad Con la cual Fallece Y lo creman Y todo lo pertinente Se debió Justamente A eso Pero Pero Y ahí es donde Está El intrínculo Y el meollo Del asunto Clemente Toda la vida Fue un defensor De los Diferentes De las diferentes Administraciones Municipales Y departamentales Nos consta A muchos Que él Era entregado No que Fueron Servil Sino que Él Era así En el momento En que murió En el momento En que más Necesitó Lo desconocieron Entonces Ahí es donde Está la falla A nadie Se le pueden Desconocer Sus méritos Pero En este caso Propio Faltó Atención Responsabilidad Compromiso Acompañamiento De parte Dicen No me consta De parte De la familia Y de parte De los entes Que agrupan A los Periodistas Que únicamente Sacan pecho El día Nueve De febrero Y el día Cuatro De agosto Cuando se celebra El día El periodista Si pero Es que La celebración No es simplemente Pronunciar Un discurso Y hablar Pajarilla Sino Darle lo que Se necesita En este caso Concreto De Clemente Toscano Jaime Lo que Él requería Era Ayuda Económica Ayuda Personal Y sobre todo Mucho calor Humano Hay una Ajud Popular Que dice Nadie Sabe Con la sed Que otro Vive Los que están Bien Con los cargos Nosotros Después de la Pandemia Nos aterrizaron Y los medios De comunicación Pusieron esos Precios elevados Que uno No puede Pagar Y le toca A uno Buscar la ayuda Para sobrevivir Lamentablemente Así estamos Muchos Periodistas Los que Venden La noticia Pues están Bien Porque están Subsidiados Los que Venden La mentira Abelardo Los que Reciben Presuntamente Para decir Que es bueno Siendo malo Y para decir Malo Porque es bueno Ese es el periodismo Que hay en Colombia Lamentablemente Infortunadamente Para que no vamos A decir mentiras Le duele a uno Lo de No solamente Lo de Clemente Toscano Jaime Hay otros casos Hay otros casos Hay otros casos Donde las instituciones Que aglutinen Los Los periodistas Como dice usted Ni 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 Fa Entonces eso duele Sobre todo Un hombre Que se le debe Mucho En la defensa De los gobiernos Municipales Y departamentales Como usted Lo acaba de decir Gran pluma Especial Un léxico Bueno Excelente Pero fue abandonado Por su familia Empezando Que lujo De familia Dicen que El premio Que se ganó Clemente Toscano Por todos En su vida Periodística Por sus años En el periodismo Mandaron a cambiar El cheque Y no llegó El vuelto No sé Dicen que La familia Lo atropellaba Hoy Que Dios Le dé el pleno Descanso A Clemente Toscano Jaime A su querida Esposa Que Dios Lo tenga En la gloria Fue mi maestro Cuando el frente Quedaba en la calle 35 En carreras 12 y 13 Que se manejaba En linotipo Y se manejaba En plomo Para sacar Los lingotes Para hacer Los periódicos Manual 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 Yo escribía Mis columnas Desde ese entonces Hace más de 20 años El látigo Y me llamó un día Y me dijo Clemente El que dice Es como el látigo A partir de hoy Se llaman Alfredo Bonza El autor De la columna Que tiene que enfrentar Nunca denuncia algo Si no tiene soporte Esa es Y eso he venido Haciendo Clemente Eso he venido Practicando Pero Hoy Con otros casos Entre Clemente Toscano Es el mal pago Que tenemos Los periodistas Hablemos De Bucaramanga Y Santander Bueno Ya para cerrar Bueno Primero agradecerle Esa generosidad Que tiene para conmigo Y decirle Que comparto Todas sus Opiniones Pedir el favor A los gobernantes De turno Y a quienes Vengan posteriormente A que al periodista No lo utilicen Aunque también Hay que reconocer Que es que hay periodistas Que les gusta Que los utilicen Entonces Cada cual Desde su Posición Que se comporte De manera Honrada Responsable Y digna Bueno Como siempre Acompañó El profesional Diego Silva Nuestro coordinador Conductor Estuvo Luis Elevando Ávila Castelblanco Concejal Que escucharon Y A mi lado Abelardo Abelardo Navarro Navarro Ríos Abelardo Gracias por haber estado En este programa De hora pico Hoy Sábado 17 de junio Del 2023 Que Dios Bendito Nos dé A todos Salud Vida Y tranquilidad Un resto de sábado Muy feliz Que Dios nos bendiga Y un feliz puente Bendito sea el Señor Por este día de vida Que nos dio Y lo que sigue Alabado seas Por siempre Amén El anterior programa Fue producido Por Corrillos Abelardo